Hoy vamos a hablar de la séptima bendición terrenal que el Señor nos promete si lo amamos con todo el corazón y si obedecemos su santa palabra, tus enemigos huirán de ti. ¿Cuáles son tus enemigos? Los que te tienen envidia, los que no quieres que crezcas, que avances y progreses. Pues bien, dice la palabra, a los enemigos que se levanten contra ti, el Señor los convertirá en vencidos. Por un camino saldrán a tu encuentro, por siete saldrán huyendo delante de ti. Deuteronomio 28.8. El cántico de Zacarías dice, bendito el Señor porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza de salvación que nos salva de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Lucas 1.68 y 71. Por eso oramos, Padre todo amoroso, en el nombre de Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo, te pido que me proteja de todos mis enemigos que me quieren hacer daño, y les da envidia a las bendiciones que tú me concedes. Que vengan por un camino y salgan huyendo por siete. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.